Reddit pregunta. ¿Qué cosa realmente no entiendes? Como la gente se levanta por la mañana sintiéndose bien y renovada, me despierto cansado desde que tengo uso de razón. No entiendo si simplemente se esfuerzan mentalmente por superar el cansancio o si sienten algo que yo no siento o no puedo. Como paso horas haciendo una lista perfectamente seleccionada de programas que quiero ver en Netflix, pero cuando realmente tengo tiempo para verlos, ninguno suena atractivo y termino eliminando la mayoría de los elementos de la lista que pasé horas haciendo. Cada vez que mi abuela me ve, parezco volverme más alto y más atractivo. El proceso de pensamiento. ¿Cómo podemos tomar tantas decisiones en una fracción de segundo? El diálogo interno es una locura. Todos tienen el mismo tipo de pensamientos internos. Los animales tienen diálogo interno. Cuando lo pienso, me deja boquiabierto. Y ni siquiera pensar cómo almacenamos y recordamos recuerdos. De hecho, en realidad es toda la mente humana. La mente humana confunde mi mente humana, por así decirlo. Como nuestros cerebros pueden producir audio que no escuchamos en nuestros oídos, sino en nuestro cerebro. Piensa en cualquier canción y luego reprodúcela en tu cabeza. Lo oyes, pero no en tus oídos. Ahora, piensa en un perro en tu cabeza. Puedes verlo, pero no con tus ojos. Esta idea siempre me ha fascinado. ¿Cómo funcionan las computadoras? Soy una persona razonablemente conocedora de la tecnología, pero realmente no tengo idea del funcionamiento interno de las herramientas que uso durante 12 horas todos los días. Es como si fuera un conductor profesional que no tiene idea de cómo funcionan un motor, un turbocompresor o unos frenos. Cómo volver a estar rodeado de gente. Solía tener muchos amigos cuando era niño, pero pasé mucho tiempo solo en la escuela secundaria y ahora me gusta estar solo la mayoría de los días. Pero incluso yo me siento solo, pero ya no sé cómo acercarme a la gente. Ignorancia voluntaria. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la capacidad de encontrar información correcta con tanta facilidad y rapidez. Me encanta buscar en Google e investigar para poder aprender cosas nuevas todos los días. Sin embargo, de vez en cuando me encuentro con personas que están orgullosamente arraigadas en sus pensamientos incorrectos y no les interesa aprender la verdad sobre cualquier tema en cuestión. Me deja boquiabierto. ¿Por qué te sientes cómodo equivocándote y no aprendiendo cosas nuevas? Realmente no entiendo cómo alguien no quiere aprender y mejorar sus conocimientos. Como algunas personas parecen pasar la vida sin trabajo, sin responsabilidades, sin dinero y están totalmente bien. Mientras tanto, me estoy rompiendo el trasero tratando de ganarme la vida para mí y mi familia y luchando como el infierno. ¿Por qué el proceso de contratación en la mayoría de las empresas es tan lento? En los años 60, podías entrar a una empresa preguntando por un trabajo un viernes y empezar a trabajar el lunes siguiente. Ahora bien, a pesar de tener acceso a toneladas de información sobre un candidato en Internet, en muchos casos se necesitan seis o más semanas. El espacio. Me duele el cerebro al tratar de descubrir cosas como estrellas y agujeros negros, etc. Los tamaños y distancias de todo esto son absolutamente alucinantes. Es tan masivo y tan lejano que debe medirse en la distancia que la luz puede recorrer en un año. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Me siento tan insignificante con solo pensarlo. Pero también puede ser reconfortante en cierto modo, porque eso significa que todos mis problemas también son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Personas que llegan tarde crónicamente. Simplemente no entiendo. He pensado mucho en ello. No puedo entender. Especialmente las personas que son muy conscientes de que llegan tarde crónicamente y parecen sentir un remordimiento genuino. Simplemente no lo hagas. Simplemente no puedo entenderlo. La falta de comprensión de la gente hacia la gente. Incluso cuando no me gusta a alguien o sus creencias, no es difícil entender por qué creen en ellas, incluso si están equivocadas. Mucha gente no puede ver las cosas desde la perspectiva de otras personas y me parece extraño. No digo que sea especial, de hecho, digo todo lo contrario, debería ser sentido común. Emociones. Tengo emociones, experimento emociones, pero no impregnan cada parte de mi vida y a menudo pienso que todos los demás son demasiado emocionales, cuando probablemente soy yo quien simplemente carece de rango emocional. Como llegan tantos anuncios jodidamente terribles a la televisión. Cuando veo un anuncio tonto mi pensamiento es siempre el mismo. Un grupo de personas adultas se sentaron alrededor de una mesa en algún lugar y discutieron cómo quieren promocionar su marca. Se les ocurrió una estrategia de marketing completa, probablemente la votaron y enviaron la aprobación al departamento de marketing para la producción. Ese departamento de marketing creó, escribió, filmó y produjo ese comercial malo. Luego se lo enviaron de vuelta al grupo de personas adultas que se sentaron alrededor de la misma mesa viendo el comercial antes de aceptar que está enviando el mensaje exacto que quieren sobre su marca. Probablemente luego voten nuevamente para aprobar su transmisión por televisión. Se aprueba un presupuesto enorme para publicar ese estúpido comercial y el resultado es la porquería que acabo de ver en la televisión. Sí, no entiendo eso. Personas que se ofenden personalmente cuando sus gustos en música, películas, comida o lo que sea, difieren de los de ellos. Fui a la universidad con un chico que escuchaba exclusivamente rock clásico. Gran género, lo entiendo totalmente. Excepto que se enojaba legítimamente cuando alguien ponía rap en el auto o quería cantar pop en el karaoke. Se negó a trabajar con una amiga mía en un proyecto grupal porque amaba el tecno, dijo que sus opiniones nunca importarían porque obviamente algo andaba mal con ella. ¿Por qué no puede simplemente dejar que la gente disfrute de las cosas que le gustan? No entiendo por qué la gente dona a streames en las plataformas, especialmente los grandes. Entiendo la suscripción porque te gusta el contenido y quieres que siga sucediendo, por lo que 5 dólares al mes no está tan mal. Después de eso siento que has puesto tu granito de arena. No estoy seguro de por qué la gente paga 20 dólares para que lo lean y digan, oye amigo, gracias por los 20 dólares. Para empeorar las cosas, la mayoría de estos tipos son más ricos que los miembros de su audiencia. No entiendo de dónde nace todo esto. Acabar con tu propia vida, inducido por la positividad. Es una de las cosas más extrañas con las que me he encontrado. ¿Cómo es que una persona es tan feliz con su vida que se desanima de sí misma? Y tampoco se trata solo de las personas mayores. Había una chica de 17 años que hace poco saltó por la ventana del apartamento de su madre con una nota que decía, sé que me amabas, mamá, y estoy bien con como tú y papá se separaron. Gracias por todo lo que me has dado. Yo también te amo. Acabo de terminar con todo lo que quería hacer en la vida. Nos vemos del otro lado. ¿Cómo? Hay tantas cosas que puedes hacer en la vida y te sientes satisfecha a los 17 años. Realmente desearía estar tan contento con mi situación, pero no tan lejos como para decir, está bien, adiós a la tierra, es alucinante. Tenía un amigo que hizo algo similar. Comenzó en la pobreza, ascendió, obtuvo una educación, consiguió un gran trabajo, tuvo una familia amorosa y se quitó la vida. Según su nota, sentía que había logrado todo lo que podía y nunca quiso sentir el dolor de perder nada de eso, por lo que decidió comprobarlo mientras estaba en su mejor momento. Las personas son criaturas desconcertantes. ¿Cómo se le ocurrió a la gente hacer pastel? Quiero decir, alguien hizo pan con agua y harina y luego, vaya, echó un huevo en la mezcla y lo llamó pastel, y luego alguien decidió ponerle velas y ahora es un maldito pastel de cumpleaños. Obsesión por las celebridades. Existe un mercado enorme para que la gente consuma chismes de celebridades, decenas de revistas y un montón de programas de televisión dedicados a ello. ¿A quién carajos le importa? Sí, me gustan ciertos actores porque son buenos actuando. Excelente. Es más probable que vea sus películas. Me importa un carajo con quien están saliendo o qué cosa menor está haciendo para que los chismes se vuelvan virales. Esos malditos paparazzi acosan a esta gente día tras día solo para alimentar una gran curiosidad que tiene el público sin ningún motivo. No lo entiendo. Todo sobre cómo sana el cuerpo humano. Me corté el brazo, digamos. ¿Por qué el corte no permanece así, para siempre, de la misma manera que lo haría literalmente en cualquier otro material? ¿Cómo carajo puedes cortar piel de un lugar, raparla sobre una herida y que ambos puntos sanen y vuelvan a la normalidad? Es una locura. Nada más funciona de esa manera. ¿Cómo la gente puede ser tan odiosa y cruel? Literalmente no se necesita ningún esfuerzo para ser un ser humano decente. ¿Por qué es tan difícil? Tal vez sea solo por quien soy. Pero realmente no puedo entender cómo alguien puede tener tanto odio en su corazón hacia personas que ni siquiera conoce. No es que esté bien si si los conocen. Personas con otros gustos, personas de otras razas, personas de diferentes clases sociales u opiniones políticas. ¿Por qué la forma en que otra persona vive su vida determina cómo la tratas? Si no están haciendo nada moralmente malo, sea amable. Religión. Lo entiendo al principio de los días. Pero en este punto masas de gente que creen que un hombre dividió el Mar Rojo y volvió a la vida, etc. Y algunas religiones siguen una Biblia cruel. Algunos parecen ver esto como parábolas, está bien. Pero, de cualquier manera, es solo una señal de lo que son las personas ovejas y de lo desesperadas que están las personas por escapar. Perder a una persona que en vida no era la mejor. Mi hermano acabó con su vida hace poco más de dos semanas. Es una mezcla tan confusa diaria de, te odio, no sé cómo pudiste arruinarnos con esto y, sinceramente, me alegro de que te hayas ido. Porque no quiero volver a ver tu cara nunca más. No logro llegar a un entendimiento en mi corazón. El tipo no era la mejor persona. En vida solo pasábamos peleando. Sin embargo, que se haya ido deja un vacío muy grande adentro de mí. No sé si era la esperanza de que algún día olvidáramos todo y dejásemos de pelear. Pero es difícil de llevar. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD XD